Acompáñame a preparar mi cena del día de hoy, unas ricas pechugas rellenas y envueltas en tocino. Te muestro las pechugas de pollo que voy a estar usando el día de hoy. Las voy a estar abriendo de esta manera, las voy a estar poniendo en plástico y las voy a estar golpeando con un martillo o algo pesado para que de esa manera queden bien planitas y se cocinen bien parejitas. Las voy a estar sazonando con sal y pimienta por los dos lados. Yo en esta ocasión las voy a estar rellenando de jamón, de queso Monterrey Jack. Tú puedes usar el jamón de tu preferencia y el queso de tu preferencia. También le voy a estar añadiendo a cada pechuga un chile jalapeño. Ya les quité el cabito, las semillas están muy bien limpios y los rellené de queso. Vamos a estar envolviendo de esta manera quedan y ahora las voy a estar pasando por unas cuatro tiras de tocino. Luego envolvemos y reservamos. Ya que están las cuatro pechugas listas, me las voy a estar llevando a la sartén con la incisión por abajo para que de esa manera se sellen y no se te vayan a abrir. En lo que se cocinan, yo me voy a estar preparando un puré de papa y para eso pusimos seis papas en agua con sal. Ya que se ablandaron, les drené el agua, sazoné con sal, pimienta, añadimos mantequilla, crema agria y la crema que a mí siempre me gusta usar para mi mashed potato que es la half and half, mitad crema, mitad leche. También añadí un poquito de ajo granulado y ahora sí vamos a estar machacando perfectamente. Simplemente reservamos. Por otro lado, me voy a estar preparando la salsa con la que voy a estar acompañando las pechugas y para eso en esta sartén pusimos un poquito de la grasa del tocino, puse un pedazo de cebolla, unos dientes de ajo, añadí dos tomates que también los vamos a sofreír, apagamos, dejamos enfriar un poco, vacíe el vaso de la licuadora junto con crema agria, unos chiles chipotles, caldo de pollo granulado, sal, voy a estar añadiendo un poco de pimienta y voy a estarle vaciando leche. Estoy usando leche entera. A este punto puede usar leche, agua o caldo de pollo. Voy a estar licuando perfectamente y voy a estar vaciando a esta sartén que ya la tenía lista con un poco de aceite. Por supuesto, tiene que chillar la cazuela. Vamos a estar incorporando perfectamente y de esta manera quedó nuestra deliciosa salsa. Ahora sí se llegó el momento de servir el puré de papa muy rico, cremosito. De esta manera quedaron nuestras pechugas. A mí me gusta presentar este platillo con la salsa aparte porque me gusta que el tocino quede bien crujiente. Pero si a ti te gusta hervir las pechugas en la salsa, por supuesto que lo puedes hacer. Aquí nada más vamos a probar. Le corté un pedacito y me gusta estarle chopeando en la salsa y en el puré de papa. Quedó súper rico. Espero que te animes a hacerlo porque te va a encantar. Pura sabrosura. Claro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!